¡Hola, Pororo! ¡A salir, Robot Villano! ¡En camino! ¡Soy el Robot Villano! ¡Superhéroe Pororo! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Pororo! ¡A la carga estás bien! ¡Superhéroe Kuro! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Kroon! ¡Se transforma! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Luffy! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Luffy! ¡Va corriendo! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Petty! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Petty! ¡Al rescate! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Poby! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Poby! ¡Al ataque! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Pororo! ¿Dónde es que estás? ¡Volaré como un cohete y te salvaré! ¡Superhéroe Pororo! ¡Superhéroe Kuro! ¿Dónde es que estás? ¡Como trueno voy corriendo y te salvaré! ¡Superhéroe Kroon! ¡Superhéroe Lupi! ¿Dónde es que estás? ¡La majestuosa Lupi! ¡Te salvarás! ¡Superhéroe Lupi! ¡Superhéroe Petty! ¿Dónde es que estás? ¡Excelente transformación! ¡Yo te salvaré! ¡Superhéroe Petty! ¡Superhéroe Poby! ¿Dónde es que estás? ¡El muy fuerte Poby! ¡Te salvarás! ¡Superhéroe Poby! ¡Dale! ¡Banador y héroes! ¡A salir Robot Villano! ¡En camino! ¡Soy el Robot Villano! ¡Banador y héroes! ¡Superhéroe Pororo! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Pororo! ¡A la caca! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Kuro! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Kroon! ¡Se transforma! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Lupi! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Lupi! ¡Va corriendo! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Petty! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Petty! ¡Al rescate! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Poby! ¿Dónde es que estás? ¡Superhéroe Poby! ¡Al ataque! ¡Estás bien! ¡Superhéroe Poby! ¡Al Superhéroe Pororo! ¡Dónde es que estás? ¡Como trueno voy corriendo y te salvaré! ¡Superhéroe Kroon! ¡Superhéroe Lupi! ¡Dónde es que estás? ¡La majestuosa Lupi! ¡Te salvará! ¡Superhéroe Lupi! ¡Sí! ¡Superhéroe Petty! ¿Dónde es que estás? ¡Excelente transformación! ¡Yo te salvaré! ¡Superhéroe Petty! ¡Superhéroe Poby! ¿Dónde es que estás? ¡El muy fuerte Poby! ¡Te salvará! ¡Superhéroe Poby! ¡Dale! ¡Banero! ¡Gilheros! Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente ¡Alegremente, alegremente la vida un sueño es! Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente ¡Alegremente, alegremente la vida un sueño es! Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente ¡Alegremente, alegremente la vida un sueño es! Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es ¡Oh! ¡Vean cómo vuelan las luciérnagas! ¡Oh sí, qué lindo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Vámonos! Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo A bailar A bailar Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? ¡Ajá! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedos, papadedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedos, mamadedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermanadedos, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo les va? En la granja de mi tío, ia, ia, o En su granja tenía vaquitas, ia, ia, o Con un mu-mu aquí, con un mu-mu allá Mu aquí, mu allá, todos lados mu-mu En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o En su granja tenía cerditos Con un oingo aquí, con un oingo allá Oingo aquí, oingo allá, todos lados oing, oing En la granja de mi tío En la granja de mi tío En su granja tenía ovejitas Con un bebé aquí, con un bebé allá Ve aquí, ve allá, todos lados oing, oing En la granja de mi tío En la granja de mi tío En su granja tenía un perrito Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados oing, oing, oing En la granja de mi tío En la granja de mi tío Ya, 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 ya Tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Para por oro, uno para cron Y uno para el niño que vive en el callejón Borreguito negro, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Pobby, uno para Harry Uno para la niña que vive en la calle Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Borreguito pardo, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Eddie Uno para Roddy Y uno para el niño que vive en la calle Borreguito pardo, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Vete, quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 ll Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón cayó Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó las dos El ratón cayó Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón cayó Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón cayó El ratón cayó Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dick Hickory Duck InTAINA Comadreja, corre corre por el moral, tras una comadreja, un mono al que le gusta jugar, ahí va la comadreja Un peñinio para el tío, un peñinio para la aguja, así es como el dinero se va, ahí va la comadreja Con monedas compro un dedal, si hay más una aguja, aunque el dinero debo ganar, ahí va la comadreja Un peñinio para el tío, un peñinio para la aguja, así es como el dinero se va, ahí va la comadreja Corre, corre por el moral, tras una comadreja, un mono al que le gusta jugar, ahí va la comadreja Un peñinio para el tío, un peñinio para la aguja, así es como el dinero se va, ahí va la comadreja La abuela Ubar fue a la despensa para un hueso a su perro dar Pero al llegar estaba vacía y el perro no pudo comer, el perro no pudo comer Fue al peluquero, le compró una peluca, y al regresar el perro bailaba Fue al frutero a comprarle unas frutas, y al regresar el tocaba la flauta, el perro tocaba la flauta La abuela Ubar fue a la despensa para un hueso a su perro dar Pero al llegar estaba vacía y el perro no pudo comer, el perro no pudo comer Fue al peluquero, le compró una peluca, y al regresar el perro bailaba Fue al frutero a comprarle unas frutas, y al regresar el tocaba la flauta, el perro tocaba la flauta Panecitos calientitos, un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos, un penique, dos peniques, panecitos Panecitos calientitos, un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos, un penique, dos peniques, panecitos Panecitos calientitos, un penique, dos peniques, panecitos Si no tienes hijas, dalos a tus hijos, un penique, dos peniques, panecitos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y, Z Ahora se la vencé Canta conmigo esta vez A, B, C, D, E, F, G A, B, C, H, I, J, K, L, M, N, O, P La, 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 la Y a donde quiera que ella va el borrego va detrás Ya la escuela la siguió, la siguió, la siguió Ya la escuela la siguió y no era permitido Los niños quisieron jugar y reír, carcajear Los niños quisieron jugar al ver al borreguito María tiene un borreguito, borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito, blanco y juguetón Y a donde quiera que ella va, ella va, ella va Y a donde quiera que ella va el borrego va detrás El borrego va detrás, el borrego va detrás Un yanqui viaja a la ciudad montado sobre un poni Lleva una pluma en el sombrero y grita macarroni Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tú conquistarás Fue al campamento con papá para buscar al piste Y vimos que en el campamento nadie estaba triste Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tú conquistarás Llegó el general Washington montado en su caballo Y sus soldados le siguieron un montón de años Yanqui eres elegante, yanqui siempre así serás Yanqui a todas las muchachas tú conquistarás ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Feliz Navidad! ¡Woohoo! ¡Feliz Navidad! El Campo Blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo riendo sin parar Que bonitas suenan ya, las campanas ding dong dang Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad En Campo Blanco está, no para de nevar Yo juego en mi trineo, riendo sin parar Que bonitas suenan ya, las campanas ding dong dang Y que anuncian que esta noche todos vamos a cantar Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! A Tisket, a Tasket, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Poli tenía una muñeca que se enfermó Al doctor llamó y rápido llegó Con su lindo sombrero y su maletín Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Examinó a la muñeca y empezó a pensar Y le dijo a Poli, debe reposar Tres caramelos, él le recetó Y al comérselos la muñeca ya se curó Poli tenía una muñeca que se enfermó Al doctor llamó y rápido llegó Con su lindo sombrero y su maletín Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Examinó a la muñeca y empezó a pensar Y le dijo a Poli, debe reposar Tres caramelos, él le recetó Y al comérselos la muñeca ya se curó La rueda de las flores Ramos de colores Pachis, achis, me siento feliz La rueda de las flores Ramos de colores Pachis, achis, me siento feliz La rueda de las flores Ramos de colores Pachis, achis, me siento feliz La rueda de las flores La rueda de las flores Ramos de colores Pachis, achis, me siento feliz Jajaja 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 Jantidanti en el muro saltó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Janty, Janty en el muro esperó, Janty, Janty al piso cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Janty, Janty en el muro bailó, Janty, Janty al piso cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Janty, Janty en el muro saltó, Janty, Janty al piso cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Janty, Janty en el muro esperó, Janty, Janty al piso cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Janty, Janty en el muro bailó, Janty, Janty al piso cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janty recomponer. Un pastel, un pastel, hazme un pastel. Pastelero te lo pido por favor. Mézclalo, amásalo y píntale una vez. Y polvo en el horno para mí el bebé. Un pastel, un pastel, hazme un pastel. Pastelero te lo pido por favor. Mézclalo, amásalo y píntale una vez. Y polvo en el horno para mí el bebé. Un pastel, un pastel, hazme un pastel. Pastelero te lo pido por favor. Por favor, mézclalo, amásalo y píntale una vez. Y polvo en el horno para mí el bebé. Un pastel, un pastel, hazme un pastel. Pastelero te lo pido por favor. Mézclalo, amásalo y píntale una vez. Y polvo en el horno para mí el bebé. ¡A salir, robot villano! En camino, soy el robot villano. Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pororo, a la carga estás bien. Superhéroe Cururón, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pororo, se transforma, ¿estás bien? Superhéroe Luffy, ¿dónde es que estás? Superhéroe Luffy, va corriendo, ¿estás bien? Superhéroe Pecky, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pecky, al rescate, ¿estás bien? Superhéroe Poby, ¿dónde es que estás? Superhéroe Poby, al ataque, ¿estás bien? Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Volaré como un cohete y te salvaré. Superhéroe Pororo, Superhéroe Cururón, ¿dónde es que estás? Superhéroe Lupi, ¿dónde es que estás? Superhéroe Lupi, ¿dónde es que estás? La majestuosa Lupi, te salvará. Superhéroe Lupi, Superhéroe Petit, ¿dónde es que estás? ¡Excelente transformación, yo te salvaré! ¡Superhéroe Petit! Superhéroe Poby, ¿dónde es que estás? El muy fuerte Poby, te salvará. ¡Superhéroe Poby, dale! ¡Banador y herores! A salir, Robot Villano En camino, soy el Robot Villano ¡Banador y herores! Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Superhéroe Pororo, ¿a la carga estás bien? Superhéroe Cururón, ¿dónde es que estás? Superhéroe Cron se transforma, ¿estás bien? Superhéroe Lupi, ¿dónde es que estás? Superhéroe Lupi va corriendo, ¿estás bien? Superhéroe Petit, ¿dónde es que estás? Superhéroe Petit al rescate, ¿estás bien? Superhéroe Poby, ¿dónde es que estás? Superhéroe Poby, al ataque, ¿estás bien? Superhéroe Pororo, ¿dónde es que estás? Volaré como un cohete y te salvaré Superhéroe Pororo Superhéroe Cururón, ¿dónde es que estás? Como trueno voy corriendo y te salvaré Superhéroe Cururón, ¿dónde es que estás? Superhéroe Lupi, ¿dónde es que estás? La majestuosa Lupi, te salvará Superhéroe Lupi Superhéroe Petit, ¿dónde es que estás? Excelente transformación, yo te salvaré Superhéroe Petit Superhéroe Poby, ¿dónde es que estás? El muy fuerte Poby, te salvará Superhéroe Poby, ¡dale! ¡Banador y héroes! Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es Rema, rema, rema tu barco suave por la corriente Alegremente, alegremente la vida un sueño es ¡Oh! ¡Vean cómo vuelan las luciérnagas! ¡Oh sí, qué lindo! ¡Jeje! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Vámonos! Había un perro en una granja y se llamaba Bingo D-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O se llamaba Bingo A bailar Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Familia dedo, familia dedo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo les va? En la granja de mi tío, ia, ia, oh En su granja tenía vaquitas, ia, ia, oh Con un mumu aquí, con un mumu allá, mumu aquí, mumu allá Todos lados mumu en la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh En su granja tenía cerditos, ia, ia, oh Con un oingo aquí, con un oingo allá, oingo aquí, oingo allá Todos lados coin coin, en la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh En su granja tenía ovejitas, ia, ia, oh Con un bebé aquí, con un bebé allá, be aquí, be allá Todos lados bebé en la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh En su granja tenía un perrito, ia, ia, oh Con un guau, guau aquí, con un guau, guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados con guau En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh ¡Yay! ¡Bam! 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 Borreguito negro, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Para por oro, uno para con Y uno para el niño que vive en el callejón Borreguito negro, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor ¡Bam! 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 Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Pobi ¡Bam! Uno para Harry ¡Bam! Uno para la niña que vive en la calle Borreguito blanco, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor ¡Bam! 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 Borreguito pardo, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Uno para Eddie ¡Eddie! Uno para Rodi Y uno para el niño que vive en la calle Borreguito pardo, tienes lana hoy Tres costalitos, sí señor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Un diamante, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pororo quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Vete quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Tron quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mis amigos quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón cayó Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó las dos ¡El ratón cayó! Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó las tres ¡El ratón cayó! Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Marcó las cuatro ¡El ratón cayó! Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Con monedas compro un dedal Si hay más una aguja Aunque dinero debo ganar Ahí va la comadreja Un penique para el reloj Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja Corre, corre, corre por el moral Tras una comadreja Un mono al que le gusta jugar Ahí va la comadreja Un penique para el reloj Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja Con monedas compro un dedal Si hay más una aguja Aunque dinero debo ganar Ahí va la comadreja Un penique para el reloj Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja Corre, corre por el moral Tras una comadreja Un mono al que le gusta jugar Ahí va la comadreja Un penique para el reloj Un penique para la aguja Así es como el dinero se va Ahí va la comadreja La abuela Ubar fue a la despensa Para un hueso a su perro dar Pero al llegar estaba vacía Y el perro no pudo comer El perro no pudo comer El perro no pudo comer Fue el peluquero le compró una peluca Y al regresar el perro bailaba Fue al frutero a comprarle unas frutas Y al regresar él tocaba la flauta El perro no pudo comer El perro no pudo comer El perro no pudo comer Fue el perro no pudo comer Fue el peluquero le compró una peluca Y al regresar el perro bailaba Fue al frutero a comprarle unas frutas Y al regresar él tocaba la flauta El perro tocaba la flauta Panecitos calientitos Un penique, dos peniques Panecitos Si no tienes hijas Dalos a tus hijos Un penique, dos peniques Panecitos 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 Calientitos Un penique, dos peniques Panecitos Si no tienes hijas Dalos a tus hijos Un penique, dos peniques Panecitos 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 Calientitos Un penique, dos peniques Panecitos Si no tienes hijas Dalos a tus hijos Un penique, dos peniques Panecitos Un penique, dos peniques Panecitos A, P, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, Z Ahora se la besé Canta conmigo esta vez A, P, A, P, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, U, R, E, S, T, U, G, U, E, X, Y, Y, Z Ahora se la besé Canta conmigo esta vez La, 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 la María tiene un borreguito Borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito Blanco y juguetón Y a donde quiera Ella va, ella va, ella va Y a donde quiera Ella va, el borrego va detrás Y a la escuela la siguió La siguió, la siguió Ya la escuela la siguió Y no era permitido Los niños quisieron jugar Y reír, carcajear Los niños quisieron jugar Al ver al borreguito María tiene un borreguito Borreguito, borreguito Ella tiene un borreguito Blanco y juguetón Y a donde quiera Ella va, ella va Y a donde quiera Ella va, el borrego va detrás El borrego va detrás El borrego va detrás Un Yankee viaja a la ciudad Montado sobre un poni Lleva una pluma en el sombrero Y grita macarroni Yankee eres elegante Yankee siempre así serás Yankee a todas Las muchachas Tu conquistarás Fue al campamento con papá Para buscar al piste Y vimos que en el campamento Nadie estaba triste Yankee eres elegante Yankee siempre así serás Yankee a todas Las muchachas Tu conquistarás Llegó el general Washington Montado en su caballo Y sus soldados Le siguieron Un montón de años Yankee eres elegante Yankee siempre así serás Yankee a todas Las muchachas Tu conquistarás ¡Si! ¡Feliz Navidad! El campo blanco está No para de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin parar Que bonitas suenan ya Las campanas Ding dong dang Y que anuncian Que esta noche Todos vamos a cantar Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Es un día de alegría En campo blanco está No para de nevar Yo juego en mi trineo Riendo sin parar Que bonitas suenan Que bonitas suenan ya Las campanas Ding dong dang Y que anuncian Que esta noche Todos vamos a cantar ¡Hey! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! A Tisquet 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 Mi linda canastita Con una cartita De amor que tenía escondida Se me cayó Se me cayó Cayo por el camino Y un niño Se la encontró Y la puso En su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Atisquet, atasquet, mi linda canastita Con una cartita de amor que tenía escondida Se me cayó, se me cayó, cayó por el camino Y un niño se la encontró y la puso en su bolsillo Poli tenía una muñeca que se enfermó Al doctor llamó y rápido llegó Con su lindo sombrero y su maletín Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Examinó a la muñeca y empezó a pensar Y le dijo a Poli, debe reposar Tres caramelos él le recetó Y al comérselos la muñeca ya se curó Poli tenía una muñeca que se enfermó Al doctor llamó y rápido llegó Con su lindo sombrero y su maletín Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Examinó a la muñeca y empezó a pensar Y le dijo a Poli, debe reposar Tres caramelos él le recetó Y al comérselos la muñeca ya se curó La rueda de las flores, tramos de colores Tachís, achís, me siento feliz La rueda de las flores, tramos de colores Tachís, achís, me siento feliz La rueda de las flores, tramos de colores Tachís, achís, me siento feliz La rueda de las flores, tramos de colores Tachís, achís, me siento feliz Jantidanti en el muro saltó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron al Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro bailó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro bailó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro saltó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro esperó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Jantidanti en el muro bailó Jantidanti al piso cayó Ni los caballos ni hombres del rey Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidanti recomponer Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mésclalo, amásalo y píntale una vez Y polvo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mésclalo, amásalo y píntale una vez Y polvo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mésclalo, amásalo y píntale una vez Y polvo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, hazme un pastel Pastelero te lo pido por favor Mésclalo, amásalo y píntale una vez Y polvo en el horno para mí el bebé ¡A salir, robot villano! En camino, soy el robot villano ¡Mua! Superhéroe por oro ¿Dónde es que estás? Superhéroe por oro A la carga, estás bien Superhéroe currón ¿Dónde es que estás? Superhéroe crón Se transforma, estás bien Superhéroe lupi ¿Dónde es que estás? Superhéroe lupi Va corriendo, estás bien Superhéroe petty ¿Dónde es que estás? Superhéroe peki al rescate, estás bien Superhéroe pobi ¿Dónde es que estás? Superhéroe pobi al ataque, estás bien Superhéroe por oro Superhéroe por oro ¿Dónde es que estás? Superhéroe por oro ¿Dónde es que estás? Volaré como un cohete y te salvaré Superhéroe por oro Superhéroe lupi Superhéroe lupi ¿Dónde es que estás? La majestuosa lupi Te salvará Superhéroe lupi Superhéroe peti ¿Dónde es que estás? Excelente transformación Yo te salvaré Superhéroe peti Superhéroe pobi ¿Dónde es que estás? El muy fuerte pobi Te salvará Superhéroe pobi ¡Dale! ¡Bonarón y héroes! A salir, robot villano En camino, soy el robot villano Superhéroe por oro ¿Dónde es que estás? Superhéroe por oro A la carga Estás bien Superhéroe crudo ¿Dónde es que estás? Superhéroe crudo Se transforma Estás bien Superhéroe lupi ¿Dónde es que estás? Superhéroe lupi Va corriendo Estás bien Superhéroe peti ¿Dónde es que estás? Superhéroe pequi Al rescate Estás bien Superhéroe pobi ¿Dónde es que estás? Superhéroe pobi Al ataque Estás bien Superhéroe por oro ¿Dónde es que estás? Volaré como un cohete Y te salvaré Superhéroe por oro Superhéroe crudo ¿Dónde es que estás? Como trueno voy corriendo Y te salvaré Superhéroe crudo Superhéroe lupi Superhéroe lupi ¿Dónde es que estás? La majestuosa lupi Te salvará Superhéroe lupi Superhéroe peti ¿Dónde es que estás? Excelente transformación Yo te salvaré Superhéroe peti Superhéroe pobi ¿Dónde es que estás? El muy fuerte pobi te salvará Superhéroe pobi ¡Dale! ¡Vámonos aquí eres! ¡Suscríbete al canal!